que no eran muy de todo claras en cuanto al concepto de decir, bueno, yo pregono un cierto tipo de cosa, pero al final termino siendo otra, ¿no? Ahí en la India, como que se ve mucha dualidad en ese sentido, ¿no? Durante la luna venga libre, con 4 millones de personas, pero hacerlo en el año 95, con millones de dólares, dejar que la gente muera sin educación, sin medicinas, me parecía como que, bueno, y ella me decía, no, es que no somos enfermeras, digo, bueno, pues no tengan un hogar para enfermos, tengan un hogar para, no sé, para perros, pero no para, entonces, bueno, es una mujer con muchas intenciones, pero que no supo evolucionar, ¿no? Y mucha gente le pasa eso cuando llega al poder o cuando tiene un status quo y fue un símbolo en la Guerra Fría, con Juan Pablo II, bueno, mucha política, demasiada política, ella misma se veía atrapada en esa dualidad. Gracias. Gracias.